Uno y otro día Siento el tiempo que se escapa entre mis manos Y persiguiendo voy mis pensamientos, los deseos Que sin reglas y algo amargo estuve junto a ti Los recordarás como si hubiese sido solo un sueño Que vivimos esos meses únicos y no buscarte más Más no es tan importante un instante solo de melancolía Resbalando en las miradas de la gente Caminando indiferente vida mía Culpa de un verano, del perfume, de una noche, de un momento Que nunca olvidaré Guiados del deseo de sentirnos de repente Siempre más cercanos, casi quemándonos Ya es demasiado tarde, ni lo pienses No es momento de olvidar y renacer De no buscarte más Más no sé Que es importante Si fiarme o no fiarme de ti Ese rostro tan impreso aquí en mi mente No lo sé No lo sé Pero pienso siempre en ti Nada existe Que me borre el recuerdo de ti Tu mirada soñadora y diferente ¿Dónde estás? Dime ahora dónde estás Y regreso en un instante a mi presente Pienso que todavía estás aquí Eres tú Tan importante Mírame, necesito de ti En tus ojos veo agua transparente Como un río que se pierde sobre mí Mírame, necesito de ti